Padre, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Qué bueno poderlos acompañar y celebrar juntos esta fiesta, este año jubilar de los 25 años de la Escuela Bíblica Yeshua. Qué bonita esa palabra, Padre, que has utilizado este año jubilar, este año de júbilo, este año especial que el Señor nos permite celebrar, digamos, los primeros 25 años, ¿cierto? Porque es una bendición y sabemos que es una puerta que el Señor ha abierto para bien de muchísimas personas. Bueno, Padre, cuéntenos un poco. Yo sé que usted en este momento está de misión en Estados Unidos, pero cuéntenos un poco más de esa historia, de su propia edad, para que la gente identifique quién es el Padre Orlando. Muy bien, sí, ya tengo, pues como tú dijiste, mi nombre es Orlando Serrano. Soy sacerdote misionero javeriano de Yarumal, ordenado hace 26 años. Mi primer año de ministerio fue en Medellín, después fui enviado a Filipinas, donde trabajé durante seis años. Regresé a Colombia, estuve prestando mi servicio en la animación misionera, la pastoral vocacional, después tuve otro regreso al Asia, en Tailandia, donde estuve por un corto periodo de tiempo. Regresé a Colombia otra vez a la animación misionera y después de ese tiempo estuve prestando mi servicio misionero en el vicariato apostólico de Inídida, encargado de la educación contratada en el río Guaviare. Allá estuve seis años. Después de esos seis años, tuve un año sabático para terminar mis estudios de comunicación social y hace cuatro años estoy en los Estados Unidos. Estoy con un permiso, sigo formando parte de las misiones de Arumal, pero actualmente con un permiso para trabajar en los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur, la diócesis de Charleston. Padre, una curiosidad, un detalle interesante, por la misión y todo esto, vos sabes varios idiomas, ¿cuántos idiomas manejás, padre? Ya me está olvidando uno. Como dice la gente, me pongo a estudiar inglés y se me olvida el español, entonces mejor no. Ya me está olvidando uno y no es el español, como dice Escarenado. Español, inglés y dos lenguas filipinas. Hablo fluido, el Cebuano, que es la lengua que se habla en el sur y hablo también y escribo y leo una lengua indígena de las Filipinas que se llama el Takakaolo. Es una lengua, lo que llamamos un dialecto, que lo hablan unas 70 mil personas en el mundo y yo. Y estaba aprendiendo Thai, es el que estoy olvidando, por falta de práctica, no aprendí a escribir ni a leer, entonces solo sabía hablarlo y por falta de práctica, ya estaba allá en la trastienda del disco duro, pero no tengo con quien practicar. Muy bien, entonces manejas el inglés, el español y esos dos idiomas filipinos. Y el tailandés que se me está olvidando. Y tailandés. Muy bien, padre. Y en cuanto a estudios, tienes varios estudios también. Sí, como todo sacerdote, filosofía, teología, también terminé comunicación social en la Católica del Norte y estaba terminando una especialización con el Instituto Misionero de Antropología en gestión humana. Bendito sea Dios. Padre, bueno, contanos cómo empezó la relación con la escuela, desde dónde conoces la escuela, por qué, cómo fue llegando la escuela a tu vida. Cuando estaba en los últimos años de mis estudios de teología, conocimos a Óscar Henao. Óscar Henao nos enseñó Biblia durante varios semestres y él empezaba ya a concebir la idea de una escuela de Biblia para laicos. Y pues él ya estaba relacionado con una pequeña comunidad de parejas, que es la familia de Nazaret. Cuando yo me ordené, hace 26 años, ya casi, este año son 27, pues ese primer año me quedé en Medellín. Entonces tuve la oportunidad de visitar algunas veces y celebrar algunas veces con esa pequeña comunidad de la familia de Nazaret. Después yo ya me fui a misión, a la Filipina, seis años, venía cada tres años y en ese primer regreso ya me encontré con la escuela. Y en sus inicios, después en la segunda venida ya estaban en, creo que en la sede que están ahora y en cada ir y venir, porque por ser misionero no estoy todo el tiempo, en esos años en que he estado más estable en Medellín, han sido años muy bonitos, han sido años de poder acompañar y experimentar, por ejemplo, el retiro Yeshua. Poder acompañar, en uno de ellos serví, en el retiro 34. Era servidor, entonces estuve de incógnito hasta que llegó el momento de las confesiones. Ya cuando hubo que llegar a confesar, pues me tuve que, yo no quiero identificarme, presentarme, pero pues había estado sirviendo todo el retiro, cargando sillas, bancas, bafles, funcionando, porque éramos solo dos hombres y el resto eran damas, entonces nos tocaban a otros todo lo que era mover cosas. Pero fue una experiencia muy bonita. También la experiencia, otra experiencia muy bonita y que recuerdo mucho, son los retiros de Pentecostés. Al principio en San Pedro, me tocaron algunos en la ceja, confesando horas y horas y horas cuando hice frío en San Pedro, porque pues íbamos, no era tan fácil encontrar quien acompañara, pues a veces me tocaba solo o iban algunos a hacer lotes a confesar, pero pues una experiencia muy bonita de conocer mucha gente, de conocer la escuela, de conocer cómo iba creciendo y de conocer cómo la escuela iba siendo respuesta en el proceso de búsqueda de muchas personas. Tal vez esa es la clave por la que muchas personas han perseverado. El domingo pasado tuve la oportunidad de celebrar la misa con los coordinadores y veía rostros conocidos y decía pues, hombre, es muy bonito ver cómo persevera la gente en su proceso, cómo no encuentro rostros nuevos cada vez, pues sí encuentro rostros nuevos, pero también rostros que van perseverando y es porque han encontrado la manera, han encontrado la respuesta a su búsqueda, pudiendo estudiar, conociendo más la palabra de Dios, encontrando una comunidad con la que pueden hacer vida, con la que pueden empezar a crecer, con la que pueden empezar a caminar, que no es fácil. Lo de la vida en comunidad y las comunidades es toda una tarea y ha sido todo un proceso, pero pues es un proceso bonito que la escuela y no solo Oscar, sino ya todos los equipos de coordinadores y demás han ido acompañando. Pues ahorita mencionaba varios retiros y qué bueno comentarle a las personas que nos ven o que nos escuchan a través de la radio que precisamente el retiro de Yeshua es uno de los retiros digamos de encuentro que ofrece la escuela de inicio, querigmático que llamamos pues digamos en términos eclesiales para que la persona tenga ese primer momento con el Señor y pueda irse digamos como encaminando a una vida de discipulado, pero es un retiro de iniciación, es un retiro fuerte, es un retiro que ayuda a sanar el corazón y hablaba del retiro de Pentecostés que digamos es un retiro un poquito más pensado para el que lleva un poco de proceso en comunidad donde celebramos precisamente cada año en un retiro dos o tres días vísperas una semana antes casi siempre de la festividad que realiza como Pentecostés un retiro preparativo para vivir el Pentecostés y en estos espacios nos ha acompañado el Padre Orlando Serrano Padre Orlando hay otros espacios que voy a recordar porque si no se van a ofender uno es los retiros de parejas estuve en varios retiros de parejas y los disfrutaba muchísimo hay una parejita con la que trabajaba y nos entendíamos muy bien pues varias parejas ese retiro era muy bonito es muy bonito y me ayudaba mucho y también el acompañamiento de la Semana Santa los últimos años antes de antes de irme a la selva o antes de venir para acá para Estados Unidos tuve la oportunidad de acompañar la Semana Santa que para mí como sacerdote pues es una cosa extraordinaria porque estamos acostumbrados a multitudes y a una y a una parroquia era muy significativo poder celebrar la Semana Santa con un grupo pequeño 40, 50 lo que cabían en la en la finca de las hermanas de la presentación en San Pedro y era muy agradable porque todo el equipo la coordinación la preparación la vivencia de cada momento de la Semana Santa y pues hacerlo de una manera creativa y diferente resultaba no solo novedoso interesante para la gente sino para mí mismo como sacerdote y como persona así es y muy profundo también a veces nosotros en nuestros ambientes de iglesia pues digamos nos acostumbramos ¿cierto? vamos a tal hora a la procesión vamos en la tarde a la otra procesión vamos caminamos y a veces no se alcanza a interiorizar lo que se vive y en estos retiros como es todo el día los cuatro días porque desde el jueves hasta el domingo al mediodía pues se va interiorizando se va profundizando cada detalle o cada aspecto y se genera un crecimiento muy especial ¿verdad padre? así es muy bien padre entonces cuéntenos un poco cómo ibas viendo esa transformación de la escuela ¿cierto? porque te ibas en un tiempo digamos que apenas la escuela como que iba iniciando había una comunidad firme y algunas actividades pero volvías y de pronto ya había una casa pero volvías y de pronto ya eran dos casas volvías y no ya es un edificio y no solo eso sino que había diez comunidades a las siguientes ya habían veinte ahora hay más de ciento cincuenta comunidades a pesar de la virtualidad ¿cómo veías y cómo te va impactando eso? sí es bonito eso que tú mismo describes que no ha sido una cosa automática sino que ha sido todo un proceso un proceso como el mismo proceso de la iglesia la iglesia no no nació grande ni nació siendo lo que hoy somos la iglesia nació a través de la predicación de los apóstoles y la formación de pequeñas células de pequeñas comunidades en ese mismo estilo fue creciendo la escuela con nuevos servicios con nuevos ministerios veía la necesidad de los niños entonces se creó lo de los niños lo de los jóvenes se creó lo de los jóvenes las parejas las comunidades entonces ya mistas me parece que ha sido el soplo ha sido la acción del Espíritu Santo quien ha ido mostrando caminos en esto de de los proyectos eclesiales es muy importante tener esa apertura al Espíritu dejar que el Espíritu Santo vaya iluminando nos ayude a mirar la realidad nos ayude a interpretar la realidad y nos ayude a encontrar respuestas para esos desafíos y no fue una cosa de un día para otro ni es una cosa como ya lo había señalado solamente de Oscar sino que se fueron vinculando también otras personas que eso también es muy importante cuando una obra es solamente de una persona esa obra tambalea fácil pero cuando una obra se abre y entonces ya hay un equipo ya hay muchas personas aportando cuando esa obra es capaz de abrirse a la inspiración del Espíritu Santo esa obra va por buen camino obvio sé que han habido dificultades que han tenido problemas que nos falta el pero pero es también un signo de esa presencia de Dios el perseverar el lograr superar las dificultades es un signo de que Dios ha estado allí con ese proceso de la escuela así es padre que bueno tu compañía que buena tu experiencia y tu mirada desde sacerdote también una mirada muy libre muy motivadora que todos lo hemos vivido hemos visto tu acompañamiento que nos hace mucho bien a todos con mucha paz con mucha libertad precisamente es bonito porque lo que decías como todos vamos aprendiendo ya muchas personas que predican muchas personas que lo hacen muy bien o que hacen estudios adicionales o que van formando ahí o que van creciendo las comunidades ¿cómo vas viendo padre esa experiencia digamos con relación a la iglesia a la situación que vive la iglesia hoy ¿cómo vas viendo esa experiencia de muchas personas que se van contagiando y que van viviendo una experiencia profunda del Señor? es uno de los signos de los tiempos la búsqueda vivimos en una época difícil ya el Papa lo decía el cambio de época y una época con muchos desafíos una época en donde las personas primero tienen muchas opciones muchos caminos y dentro de esas opciones y caminos está la búsqueda de sentido la búsqueda de sentido personal y esa búsqueda de sentido personal la encuentran en una espiritualidad que responde a sus necesidades que no es solamente sacramentalista que no es solamente intelectual sino que combina todos los elementos entonces la escuela ha logrado eso primero pues como escuela aporta la parte intelectual y con su especialidad que es bíblica entonces mucha gente ha tenido la oportunidad del encuentro con la palabra y no de un encuentro de lo que dice el padrecito y se quedarse con eso sino el encuentro de ir y coger el texto y hacer exégesis y estudiarlo y ir poco a poco conociendo los evangelios las cartas de Pablo las cartas de Juan cada uno de los diplomados y temas que va presentando la escuela eso ha sido interesante pero a partir de ahí entonces no solamente la parte intelectual sino que viene también la parte de la vivencia entonces usted forma parte de la escuela participa en un retiro se vincula a una pequeña comunidad de vida una comunidad con la que empieza a vivir su fe con la que empieza a confrontarse una comunidad que te va a ayudar una comunidad que te exige una comunidad que te cuestiona que te mueve que te saca de tu zona de seguridad de tu zona de confort para buscar caminos para responderle al señor padre y precisamente lo interesante dale dale padre lo interesante es que este la escuela al principio el temor y pienso que es el temor de muchos de muchos quienes están en la autoridad es de ver la escuela como un gueto como un grupo cerrado y nunca ha sido así siempre ha estado abierta ha estado abierta a las indicaciones de los pastores es muy bonito también en la escuela su fidelidad a la iglesia en ningún momento nadie puede confundir decir no es que esto es una secta o esto va en ese camino no al contrario es muy fiel a los principios de la iglesia en comunión con la iglesia en obediencia a sus pastores que por supuesto muchas veces pues surgen celos pues recuerda los celos entre Pablo y Apolo cierto unos son de Pablo otros son de Apolo como lograr superar eso y como lograr entender que es una sola iglesia y que la escuela es un camino un camino que ha logrado responder a la búsqueda de muchas personas de una manera seria de una manera profunda y de una manera sincera en la respuesta de su fe así es padre padre precisamente quisiera que nos compartieras ese ambiente de comunidad de esa espiritualidad de Yeshúa como te ha impactado a ti personalmente en tu realidad de sacerdote en tu realidad de persona mira que para cada uno de nosotros para mí fue un impacto conocer la escuela muy fuerte porque digamos yo no tenía una experiencia de continuas predicaciones continuas enseñanzas sino que mi experiencia era de ir a misa el domingo cierto si mucho o a veces ni el domingo y para mí llegar y ver un laico predicando eso fue en primero en primer momento algo impactante y predicando en la iglesia digamos uno decía bueno en la calle o en las otras digamos que dijéramos confesiones de fe cristiana pues bueno es muy común que un señor X se forme y sea un pastor pero aquí era para mí novedoso y además comenzar a descubrir que yo podía aportar en la iglesia que yo podía por ejemplo predicar que yo podía anunciar la palabra eso fue para mí impactante y me llamó muchísimo la atención el tener una pequeña comunidad pero cómo es eso cómo es que uno puede tener una comunidad y todo esto fue como llenando mi vida de muchos elementos ahora para usted que es un sacerdote que ya había hecho su formación que tiene una misión clara cómo le ha ido aportando la iglesia a su experiencia como sacerdote y a su experiencia como persona si Yeshua tiene pues un espacio muy muy particular en mi en mi vida y en mi corazón primero porque he conocido personas muy valiosas personas muy comprometidas personas enamoradas de de la vida cristiana segundo porque siento que Yeshua es un modo de de vivir esa propuesta original de la primera iglesia en los hechos de los apóstoles la primera comunidad cristiana se reunían alrededor de la palabra alrededor de la eucaristía tenían todo en común y se reunían para celebrar y vivir juntos me parece que es la concreción en la modernidad en el día de hoy en la ciudad de Medellín y en las otras sedes donde pueda estar Yeshua de esa propuesta de los hechos de los apóstoles quienes la han descubierto quienes han logrado vivir la experiencia quienes se han quedado estoy seguro que son el mejor testimonio de eso y sobre todo que lo repito y lo he dicho varias veces Yeshua ha sido respuesta para la búsqueda de muchas personas muy bien padre que bueno que alegría poder compartir este rato poder hacer memoria de lo que el señor ha hecho en nuestras vidas en nuestras realidades en nuestras circunstancias cotidianas y en todos los ambientes como la escuela va impactando que bueno hacer precisamente ese memorial como nos dice también Marcos en el capítulo 1 en el versículo 15 que el señor bordeaba el mar cierto de Galilea a través de Yeshua yo he sentido eso que el señor va bordeando nuestra vida como que nos encontramos con el señor en nuestra cotidianidad que él nos va hablando en nuestra cotidianidad hace una gracia y a través de Yeshua ha podido ver que me dice sígueme sígueme para que estés conmigo cierto y que muchas personas como decías padre van vamos soltando esas redes eso que nos amarra y vamos tomando la decisión de seguir al señor no sé padre dale estaba aquí recordándome momentos momentos como como muy 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 impactantes por ejemplo recuerdo la primera páscua la celebración de la páscua yo nunca había asistido a la páscua judía entonces Oscar después de mucho rato de mucho tiempo que llevaban celebrándola coincidió y me invitó y para mí fue muy novedosa la vivencia de la páscua el ver la alegría de las comunidades entiendo que este año pasado tuvieron que hacer la virtual pero es un acontecimiento espectacular que yo decía hombre de cómo la iglesia cómo las parroquias han perdido esa oportunidad de este momento festivo de este momento de encuentro de este momento bonito otro otro de los episodios en que acompañaba eran los los desiertos antes de la semana santa o de los tiempos fuertes del viento o de la cuaresma que era también un día de desierto generalmente íbamos a confesar muchas veces me acompañó o acompañé al padre Calisto al padre Gustavo Vélez y sabíamos y cuando íbamos era a confesar horas ocho horas diez horas usted ha sentado dos días los retiros de de Pentecostés recuerdo uno que creo que tenía un tema y que tema ni que nada dijeron no dedíquese a confesar y confesé pues hasta el cansancio pero eso y muchos otros acontecimientos es que han sido muchos años uno no se da cuenta pero eso va enriqueciéndonos el modo de ver la gente de conocer la gente eh antes de irme para Estados Unidos ese año estuve como muy disponible entonces celebraba misas estuve confesando en la escuela tenía como un horario como una capellanía y fue una experiencia muy bonita porque conocía a muchísimos miembros de la escuela pude además escuchar la situación de muchas personas a nivel personal como las personas iban creciendo como las personas iban encontrando respuestas como las personas iban encontrando un camino de cambio en sus vidas que es muy importante porque ahí es donde radica la fuerza de la vida cristiana en ser capaces de entender el mensaje de Jesús de creer ese mensaje de Jesús y de iniciar un proceso de conversión que tú y yo sabemos que no es fácil y que no es automático siempre conversábamos al final de los retiros de Yeshua o de cualquiera de los retiros que la gente sale emocionada tú lo sabes que quieren cambiar el mundo y que si nos dicen que los crucifiquen están listos pero al otro día no, no, no conmigo no despacito en ese proceso de conversión es muy importante contar con estos espacios como la escuela como las comunidades como los distintos ministerios donde la gente además lo que tú decías encuentra su lugar en la iglesia porque aunque tú prediques en Yeshua aunque estés en la escuela en la emisora el trabajo que haces no lo haces independiente de todo lo que es la iglesia como tal es un trabajo de iglesia es un trabajo en comunión con la iglesia es un trabajo que obedece las directrices que va trazando la iglesia en distintos aspectos de la vida cristiana padre y no solo ese espacio sino que la escuela como apoya tantos procesos en parroquias y como igual yo pertenezco por ejemplo a una parroquia inmediatamente el de serrote se entera que uno puede hacer una reflexión que uno puede hacer una predicación o un mensaje o hasta un retiro pues tantas veces empiezan a decirte cierto Jorge porque no me ayudas con una charla de parejas Jorge aquí en mi parroquia hay un padre que inclusive varias veces me invitaba a hacer con él la homilía la compartíamos me decía reflexionar el evangelio yo reflexiono las primeras lecturas y hasta que empezó la pandemia casi cada eucaristía que yo asistía él me invitaba a participar y es encontrar ese espacio cierto vamos a hacer mejor también conozco conozco de otras parejas que tienen lo mismo que no solamente se quedaron con la escuela sino que han logrado difundir o lograr sí llegar hasta sus parroquias con esto de las parejas con los jóvenes con los niños y sobre todo en comunión con sus pastores entonces el pastor no siente celos de que usted vaya a la escuela a estudiar y a prepararse porque siente que al contrario está siendo beneficiado por la formación que las personas están recibiendo en su comunidad así es padre bueno padre tenemos dos minuticos ya el tiempo se va rápido en televisión así que lo quiero invitar para que nos regale un mensaje ya para finalizar de pronto algo que tenías por ahí por decir o no sé algo que tengas por ahí en tu interior que quisieras que no se nos pasara y nos das una bendición padre bendito sea el señor hagamos eco al mensaje del fin de semana este fin de semana la palabra de Dios en la primera lectura del Deuteronomio y el Salmo nos invitaba a escuchar ojalá escuchéis hoy la palabra de Dios que bueno que abramos el corazón dejemos que Dios nos toque escuchemos y sepamos leer lo que Dios nos está diciendo a través de lo que está sucediendo en nuestro mundo y también la palabra de Dios el domingo nos recordaba que todos estamos llamados a ser profetas que todos tenemos ese llamado y que debemos responder de la mejor manera siendo testigos siendo coherentes dando testimonio con nuestra vida de nuestra fe y que Dios que nos creó que nos ama que nos bendice nos bendiga a todos amén padre al padre Orlando Serrano le agradecemos su compañía a su testimonio y seguimos aquí haciendo memoria que bonito es cuando como el pueblo de Israel podemos comenzar a recordar que un día estuvimos esclavos en Egipto que el Señor nos acompañó por el desierto de nuestra vida y que nos permitió llegar hasta la tierra prometida y para nosotros los cristianos aún más todavía que nos permitió conocer a Jesucristo el Señor motivo y razón de nuestra alegría padre Dios lo bendiga muchas gracias amén a todos chao hasta luego Dios los bendiga